Cuando aprobaron la reforma de Peña Nieto, la aprobaron porque supuestamente se había acabado la gallina de los huevos de oro. No había más petróleo con ese argumento. Muchos legisladores, entre ellos Ricardo Anaya, decidieron aprobar la reforma de Peña Nieto y convencieron a un montón de gente y de legisladores para aprobarla. Ahora resulta que viene a decirnos Ricardo Anaya que hay que acabarnos todo el petróleo que hay en el país. Nos lo tenemos que acabar y lo tenemos que seguir vendiendo a los extranjeros para que luego nos lo vengan a vender ya refinado muchísimo más caro. Porque de aquí a unos cuantos años, pero no nos dice cuantos, ya no va a haber carros de gasolina. No los van a producir más, ni una sola marca. Lo que no nos dice Ricardo Anaya es que esos vehículos de gasolina no los van a producir de aquí a 20 años en los países más desarrollados. En Europa, por ejemplo, van a empezar a construir únicamente vehículos eléctricos de aquí a 20 años. Y aquí en México, por lógica, van a pasar muchísimos años más para que llegue ese momento que dice Ricardo Anaya. Pero es preferible para él que nos acabemos todo el petróleo del país y que lo vendamos al extranjero. A Ricardo Anaya no le queda más que seguir apoyando esa reforma absurda de Peña Nieto, porque si no, se estaría declarando culpable en automático. Ricardo Anaya se ha convertido en la burla de la oposición. Representa perfectamente la ambición y el hambre de seguir saqueando a este país, de seguir vendiendo todos los bienes para mandarlos a otro lado y que luego nos los vendan al doble o al triple. Eso es lo que quiere Ricardo Anaya, el que pretende ser presidente de México y en toda su carrera no ha podido ganar una sola elección popular. El que se le ha pasado traicionando a sus compañeros de partido, a quienes le dan la mano para poder subir de escalafón en la política. ¿Y qué ha logrado? ¿Qué ha logrado Ricardo Anaya? Nada, absolutamente nada, más que seguir siendo el que quedó en segundo lugar en las pasadas elecciones del 2018. Y seguramente será Ricardo Anaya el que no llegue ni siquiera a ser candidato de la presidencia de la república en el 2024. Ese es Ricardo Anaya, el que nos sigue mintiendo día con día, el que sigue defendiendo una inocencia que no puede comprobar, que no ha podido comprobar hasta este momento, a pesar de que dice tener todas las pruebas. Ese es el Ricardo Anaya que pretende gobernar a nuestro país y seguir haciendo lo que hacían antes. El que piensa que del petróleo solamente sale la gasolina, no tiene conciencia, o mejor dicho, no nos quiere decir, porque piensa que estamos tontos, que del petróleo se producen un montón de cosas que son de uso diario, como el gas, el queroseno, el plástico, bueno, hasta los cepillos de dientes les ponen petróleo, los perfumes, artículos que son de uso diario, las llantas, un montón de cosas. Pero Ricardo Anaya piensa que del petróleo solamente sale la gasolina. ¿Y sabes qué, Ricardo? Acostúmbrate a ver la espalda de AMLO, porque siempre vas a ser el que se quedó atrás de él pretendiendo seguirle los pasos.